Hoy te voy a enseñar de dónde vienen las crepas. Las crepas o crepes, como se les dice en francés, son originarias de la región de Bretaña. Además de hablar francés, los bretones tienen sus propias lenguas, como lo son el bretón y el galón. De hecho, crepa en bretón se dice crampus. Ahora, ¿cómo son las crepas? Las crepas se preparan mezclando leche, mantequilla, huevo, harina de trigo y azúcar. Primero la masa se esparce en la crepera. Ya que formamos un círculo, se le da la vuelta. Muy importante, agregamos mantequilla. Después volvemos a doblar nuestra crepa, esta vez a la mitad. Aquí es cuando podemos empezar a rellenar nuestra crepa. En este caso los ingredientes son Nutella, mezcla de nuez y almendras y fresas. Y listo, formamos un pequeño triángulo y ya nada más agregamos más ingredientes encima. Y es así como en cuestión de minutos ya tenemos una deliciosa crepa lista para comer. Y bueno, aquí estoy yo intentando hacer una crepa y fracasando horriblemente. Las crepas son muy rápidas de hacer, pero ya comprobé que no es nada fácil. Si ven mis manitas estaba muy nerviosa porque primero me estaban viendo y me chiveo, me da vergüenza. Y segundo, esa cosa está súper caliente, les a mí es prácticamente un comal ardiendo. Todo debe hacerse muy rápido porque la masa queda muy delgada y se puede quemar, así que no te da el tiempo de pensar en nada. Dato curioso, así como los mexicanos comemos tamales en el día de la candelaria, en le jour de la chandeleur o fête de chandelle, fiesta de candelabros, los franceses comen crepas. De hecho, tenemos un pedacito de Francia aquí en Monterrey. Si quieren probar y saber a qué saben las crepas francesas, los invito a ir a la petite bretonne. De hecho, en el logo podemos ver a una pequeña bretona con una bigudaine que es como el sombrero tradicional de las mujeres bretonas. En este restaurante, además de las crepas, van a poder encontrar diferentes platillos franceses. En mi caso, yo desayuné un croque madame. Me dio curiosidad probarlo porque el actor que hace de Loki dijo en una entrevista que era uno de sus platillos favoritos. Y vaya que tenía razón, no dejé nada en el plato. No me gustan las aceitunas, pero me supieron muy diferente y muy ricas en este platillo. Probé diferentes desayunos, postres, bebidas y todo estaba delicioso. Otra cosa que también deben aprender es que usualmente cuando se comen crepas se acompañan de un poco de sidra. La decoración del lugar es preciosa. Y la vista a nuestro cerro de la silla es de las más bonitas que he visto. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Y si quieres aprender más sobre Francia, sígueme en mis redes sociales. ¡A bientôt!